Bueno, con esto sí, ahora me despido. No, no sé lo que hiciera, no, no, ahora viene, viene de verdad, ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Se asustaban, creían que no lo iba a hacer. Sí, lo voy a hacer porque hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, lo saben acá en Urbana TV. Todas ustedes, todos ustedes, todos ustedes. La palabra está bien, vámonos todos. En general, la gente sabe que el día sábado es el día esperado porque viene él. Viene él a iluminarnos con su humor, con su inteligencia, con su osadía, con su patinada permanente. Estoy hablando del más grande del humor, estoy hablando del Tano Seminar, a quien recibo como siempre con este grito de guerra. ¡Adelante, Tano! Gracias, mil cíades. Otro sábado más, como esperaba este sábado para estar acá de nuevo. Impresionante, qué emoción estar de nuevo desde el barrio con esa presentación fenomenal que usted me hace y que hoy me traje otra vez, una vez más. Como siempre, a otro presentador, escúchelo. Soy el Profe Romero y este martes, 12.30, no te pierdas estridentes o no, con la participación especial de Luis Fayuto. Gracias. 12.30, el martes, por 360 TV y Urbana TV. Te esperamos. Chau. Gracias, Profe Romero, el Profe Romero, lo trajimos de nuevo porque otra vez el Profe Romero volvió a la pantalla grande en el programa de Víctor Hugo. No sé si lo vieron, no se lo pierdan, espectaculares las opiniones del Profe Romero. No lo confundan con el otro, hay dos Profe Romero. El otro Profe Romero es uno que se ocupa de los perros, de los gatos, este se ocupa de los gorilas. Más bien, vamos todavía, ¿eh? Y vamos a lo nuestro, señores, vamos a lo nuestro. ¿Qué era lo nuestro? Che, ¿qué era lo nuestro? Me olvidé. ¡Ah, los titulares! Vamos, los titulares más importantes de lo que pasó en la semana. Que siempre decimos, como decía Malca, ¿no? Sí, estos son los titulares. ¿Cómo deben ser los suplentes? Vamos, las informaciones. La primera que dice, la verdad es que se me fue la lengua. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Eduardo Dualde en Crónica HDP. No, Crónica HD, no HDP, Crónica HD. Dijo, mira, acá lo tengo a Dualde. ¿Lo ven? Ahí atrás en la foto. Fíjese, se puso la gorra el tipo, ¿eh? Y no le entró la gorra, ¿eh? No le entró, bueno. Y esa que es una gorra H, es una gorra XXXXL. Igual no le entra. Eduardo Dualde y dijo que se le fue la lengua al expresidente. Se refirió a sus polémicas, a declaraciones sobre un probable golpe de Estado. Quise llamar la atención. Dice, discúlpeme si ofendí a alguien, ¿no? Qué bien que estuvo Dualde el expresidente pedir disculpas por lo que dijo, ¿no? A mí me parece bien que haga eso. Yo lo comparto. Es más, bueno. Le faltaría pedir disculpas cuando dijo que estamos condenados al éxito. Le faltaría pedir disculpas cuando incluso el que depositó dólares recibiera dólares, el que depositó pesos recibiera pesos. También tendría que pedir disculpas cuando dijo, me voy de la política, se terminó para mí, no quiero saber más nada. Cuando dijo, en la provincia tenemos la mejor policía del mundo. Cuando dijo, hay que ocuparse de los derechos humanos, déjense de joder con los 70, dijo una vez. Y también dijo, tenemos que hacer un gobierno de todo. Al que quiera a Videla y al que no quiera a Videla. Pile disculpas por eso. Y quedamos hechos, Eduardo. Y pasamos a otra información. Aníbal Fernández comparó la gestión de Macri con el coronavirus. ¿Cómo vas a comparar la gestión de Macri con el coronavirus? Te fuiste al pasto, Alberto. Pará un poquito. No. Derrapaste. No podés comparar a Macri con el coronavirus. ¿Sabés cómo se van a enojar los del coronavirus? Otra información viene del ámbito económico y dice, Peche asegura que no se endurecerá el cepo cambiario. Habló del cepo cambiario. Una periodista le preguntó a Peche si va a seguir con el cepo. ¿Y sabe lo que dijo Peche? No po' sepe. ¡Qué barro! Otra información. Dice que la calle Pou agradeció a los ciudadanos que se quedan en su casa. Mirá vos la calle. La calle agradeció a los ciudadanos que se quedan en su casa. Y hay alguno que dice que si vos te quedás en tu casa terminás en la calle. ¡Qué paradoja! ¿Otra información? ¿Qué dice? Cubero demandará a Nicol por tres palos. Dice el titular de Crónica. Es el acumulado de las supuestas violaciones de la modelo que le puso un bozal. Dice, le pide que le pase tres palos. Mirá vos Cubero. ¿Sabes cuánto hace que Cubero no la mete dentro de los tres palos? Digo yo, eh. Otra información. Dice, es como estar muerto en vida. ¿Quién lo dijo? Jacobo vino grá, contagiado y deprimido. Fíjese lo que dice ahí en el subrayado. Jacobo contó que su hija le pasa la comida por abajo de la puerta. Pero no. ¿Pero qué está comiendo Jacobo? ¿Cómo le vas a pasar comida bajo la puerta? Que una pizza no pasa por abajo de la puerta. Un omelette por ahí. Con una feta de mortadela. No sé. Un chisito no pasa. Le digo, Mica, es la hija. No, Mica. Hace una cosa. Dejale la comida en la puerta. Te vas, él abre y mete la comida para dentro. Pobre Jacobo. Saludos, Jacobo. Otra información. Dice, Alejandra Darín, muy dura con Suar. Crisis en Polca. Acusó a Adrián de no cumplir con sus obligaciones. Dice, Alejandra Darín. Y dice que no entiende lo que le propone la Asociación Argentina de Actores a Adrián Suar. Fíjate vos, que para que entiendan, ¿qué hizo la Asociación Argentina de Actores? Sacó un documento, fíjate vos. En un lenguaje como para que Adrián Suar lo entienda, fíjate. Dice, no sabemos si es verdad o consecuencia, pero a los actores somos vulnerables y no somos culpables de que ustedes sean unos comodines. Son tan gasoleros que solo le pagamos al sodero. Suar es el loco, el 22, y nuestras actrices, separadas, son valientes. No son mujeres de nadie, ni mujeres asesinas. Son solo amas de casa desesperada. Son socias que sufren los daños colaterales. Hay que tener coraje, padre. Vos sos un poliladron. Y como dijo alguna vez Araceli González, me casé con un boludo. Dijo, no, antipolución. Y la última información viene también en crónica. Esmeralda Mitre da la nota siempre, sin bombacha ni barbijo. Dice, Esmeralda Mitre está cantando, le cantando, vio que va cantando. Ella va y tira unas notas, ahí dice que está cantando. Y salió sin ropa interior, con una mini falda, que se le subía bastante, ¿no? Que algunos dicen, hacen comentarios así, que, bueno, dice la verdad. Por lo que se le vio a Esmeralda Mitre. Y por lo peleado que está el torneo este del cantando, porque está muy parejo, el cantando está muy parejo, parejo para abajo. Pero está bastante parejo. Dice que este año, la final del cantando, se va a poner peludo. ¡Uh! Ahí eso fue todo, pa' ahí. Desde acá de Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Urbana TV, ahí en el barrio Carlos Mujica, del barrio de Retiro, también de Buenos Aires, Argentina, quédate en tu casa. Todavía sigue el virus dando vuelta. Y espero la semana que viene que volvemos otra vez con más titulares acá, en el programa desde el barrio para Urbana TV. Hasta la semana que viene.